Y en entretenimiento, el Centro Cultural Winchester Dondero llevará a cabo su 22º Festival Anual Vida en Muerte. Esto en conmemoración al Día de los Muertos el miércoles 1 y jueves 2 de noviembre a partir de las 5 de la tarde en el Centro Cultural del Parque Winchester ubicado en el 3130 McLeod Drive justo al norte de Desert Inn Road. La entrada es gratuita y los participantes también podrán disfrutar de comida típica y comprar artesanías tradicionales.